A todo mundo le preocupa la economía, a mí también, pero para salir de apuros, abrí mi crédito en la Curacao. Yo ya no compro cash. Ni me preocupan las crisis. Yo, como un millón de personas más, ya tenemos nuestro crédito en la Curacao. ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo? ¡Aplica ya! Imagínate todo lo que puedes comprar con tu crédito en la Curacao. Visítanos y te sorprenderás.